buenas a todos bienvenidos al canal nuevamente tengo por aquí pegamento de barra tengo por aquí cinta de carrocero cinta de pintura como la llaman diferentes países diferentes zonas tengo por aquí fijador de cabello lo que sería la popular laca de cabello que se usa en peluquerías para el tema de fijación del cabello sin más nada chicos que vamos a hablar hoy sin duda ya está muy claro está más que clarísimo lo que dice el título era para ayudar intentar aclarar un poco lo que es el tema de la fijación de las piezas en nuestras impresoras 3d vale como las que tenemos aquí atrás cr10 por un lado y anet a8 voy a explicar lo que ha sido mi experiencia a mi parte después de un año y medio de uso intenso yo creo sin descanso con el tema de las dos impresoras 3d tanto las dos anet a8 como la cr10 la última que adquirí el al mediados después del verano exactamente de 2017 chicos entonces lo que vamos a hablar hoy es yo realmente los mejores resultados que he podido encontrar en las piezas acabados totalmente brillantes totalmente liso sin imperfecciones eso sí sin pasarnos sin pasarnos en exceso con la cantidad y el flujo que vamos a distribuir en el cristal de lo que es el fijador en la laca vamos a explicar un poco ahora lo que es en la cama caliente en la base nuestra impresora 3d la cantidad de laca que normalmente estoy acostumbrado a usar que vengo durante todos estos últimos meses y la que en los cuales he tenido muy buenos resultados al momento del despegue al momento de quitar las piezas como ya lo he comentado en algunas de las publicaciones del tema de impresora 3d de 3d perdón tenemos por un lado lo que es el pegamento este de barra que se utiliza normalmente material escolar para el tema de sobres para el tema de folios para el tema de papel este fijador lo que es la barra de la barra de toda la vida que hemos usado creo que se ve por aquí una barra voy a intentar acercarlo a ver si la cámara nos hace el enfoque es el pegamento no está patrocinando ninguna marca ni nada sino nada más lo comento la marca está la que más conocida yo creo a nivel mundial en muchísimos países la que más se conoce el pegamento este de barra lo original de toda la vida para explicar muchos en la cama caliente deciden aplicar un poco de en la superficie del pegamento este de barra y yo hasta ahora no lo he probado realmente que me parece me parece un empaste mucha borrería mucho material tener que aplicar luego en la cama tener que luego limpiar despegar con la laca lo mismo tendríamos que hacer un proceso de limpieza que ya luego lo explicaré más adelante no sé yo realmente el uso del pegamento este de print de la barra realmente es que no lo veo de verdad adecuado para el tema de lo que son las impresoras 3d ya he visto muchos casos muchas publicaciones gente que lo está usando y dicen que obtienen muy buenos resultados con el fijador por otro lado yo creo que esto ya estaría un poquitín obsoleto sabiendo que con cristal se cae por el pegamento sabiendo que con cristal y con la laca yo después de un año estaba obteniendo muy buenos resultados y lo seguiría recomendando sin ningún problema con ellos sin dudarlo seguiría recomendando lo que es el uso de la laca para las impresiones 3d los fabricantes actualmente cuando compramos la en el caso la acr 10 nos incluyen un par de láminas con el pegamento con el fijador por la parte de atrás del del propiamente lo que es el folio son láminas de lo que esta cinta de carrocero cinta de pintura que se utiliza cinta de latonero como la quieren llamar cada quien nos incluye con las medidas exactamente de la cama caliente de la acr 10 sería llegar la impresora colocar las dos láminas las dos cintas y empezar a imprimir sobre ella yo la aneta 8 cuando me llegó venía si no me equivoco si venía con lo que era con una primera capa de la cinta de carrocero las primeras impresiones las hice muy bien por el tema desconocimiento realmente no muy bien por tema desconocimiento lo que era el tema de impresión 3d lo que sí que notaba era que la primera capa al despegarla quedaba un poquitín rugosa no quedaba totalmente lisa nunca me llegó a quedar la primera capa brillante que hice con la neta 8 ir a un cristalero de la zona hablando en tema de españa 2 dólares 3 euros más o menos aproximadamente un cristal comprado y mandarlo a cortar a la medida a la medida que normalmente ya sabemos de nuestra impresora 3d cada cada cama caliente que tener muy claro que cada cama caliente cada impresora tiene una impresión diferente así que no comento medidas de una de la otra información normalmente recordar mirando siempre con el tema del fabricante cuál es la medida exacta de nuestra base nuestra área de impresión para poder comprar lo que es un cristal un vidrio como se llama en otros países de lo que es lo que vamos a usar en nuestra en nuestra cama caliente en lo que es la base la superficie nuestra impresora 3d así que las impresiones realmente como empecé con la neta 8 fue con la cinta de carrocero que ya venía colocada en la cama caliente que no tenía cristal en su momento la neta 8 me costó muchísimo hacer las primeras capas porque notaba que luego al despegar se venía un poquitín el material muchos lo que recomendaban era vale quitamos despegamos material y volvemos a colocar la cinta de carrocero pero realmente lo veía como un poco no sé como un poco pasado de época mirando y mirando los mismos las mismas publicaciones del fabricante de la net me daba cuenta que no usaban ellos la cinta de carrocero que normalmente ellos recomendaban veían las publicaciones que imprimían directamente con cristal empezando a hacer valoraciones a comparar me di cuenta que al final lo de la lo de la impresión con cristal iba a obtener mejores resultados que hice después de los seis meses de uso con la neta 8 y yo creo que realmente por los tres meses quité la cinta de carrocero y me quedé imprimiendo directamente sobre la cama caliente muchos lo ven como que no sería lo correcto realmente yo creo que habría que colocar lo que lo que lo que fue el cristal que lo hice después de 8 o 10 meses de uso pero yo más que nada por probar digo vamos a ver realmente lo que vale nuestra impresora 3d para los que están empezando una impresora loco una impresora muy barata una impresora que nos permite sacarlo sacarle muchísimo provecho mucho partido verdad empezar la sacar piezas verdad por el por el valor de la impresora yo dije vamos a sacar probando yo creo que realmente es lo que podemos hacer despegó la cinta y empecé a imprimir directamente sin usar cristal no lo recomiendo para no llegar a estropear la cama caliente y luego lo que me pasó a mí dando con espátula dando con espátula terminé estropeando lo que fue la parte de la cama caliente la parte superior y las siguientes piezas que estaba haciendo impresiones quedaba la primera capa con muy mal acabado sin duda por haber estropeado lo que era la cama doy el paso al tema de la cr10 la cr10 viene algo que es un poquitín contradictorio con lo que ya comentaba me trae de fábrica las dos cintas de las dos los dos folios con adhesivo en la parte posterior para pegar a nuestra a nuestro cristal a nuestra cama tal como sacamos la impresora cr10 ya viene con su cristal con las cuatro pinzas con los cuatro ganchos que trae a los lados con las cuatro perchas que trae exactamente para para sujetar el cristal a la cama entonces por un lado digo ver porque nos mandan porque nos mandan una cinta de carrocero una cinta con adhesivo si por otro lado nos están ofreciendo un cristal que ya viene a la medida un test un cristal que ya viene con los con las esquinas este ya están redondos para que no nos podamos cortar realmente empiezo me vuelve a pasar lo mismo que pasa con la net a 8 empiezo a mirar publicaciones de la fábrica empiezo a mirar los vídeos que tienen publicados en el canal de ellos de youtube empezó a mirar en el facebook y todas las impresoras que tienen en el salón de pruebas van directamente con cristal levantan las primeras capas y nos damos cuenta que la primera capa siempre va a quedar con un brillo siempre nos va a quedar con muy buen acabado siempre nos va a quedar totalmente lisa 100 ojo siempre y cuando tengamos la altura de la boquilla la altura esté manteniendo la lo que es la parte correcta o sea la la distancia correcta para lo que es capa y capa que vaya aplicando el filamento vaya quedando todas unidas y podamos luego al levantar la primera capa nos quede la pieza totalmente lisa más o menos algo no sé si la cámara llega a ser el enfoque algo como lo que veríamos aquí en este momento creo que se ve al reflejo de la luz se aprecia totalmente lisa por más que le pasó la uña es que no se siente ni se escucha parte de las capas porque están totalmente las capas están totalmente unidas entre ellas y no hay no hay separación entre ninguna de las capas por último tenemos lo que es la laca el fijador de cabello que se ha usado toda la vida en peluquería esto simplemente es una marca en españa una marca que tiene muchísimos años en el mercado se está usando en el tema y se sigue recomendando en el tema de impresoras 3d porque por el tema de realmente bajo olor la fijación es muy muy buena siempre y cuando lo vuelvo a comentar por tema experiencia no pasarnos en exceso con la aplicación de la del fijador de la laca en nuestra en nuestro cristal chico porque luego después vamos a tener muchísimos problemas para despegar la pieza o terminaríamos reventando partiendo la pieza en el en el intento de poderla despegar porque tendría muchísima lo que es la película habría quedado totalmente adherida a la entre el cristal y la y la pieza la primera capa vale vamos a pasar ahora a la impresora 3d para explicar un poco lo que es el proceso tan fácil tan sencillo yo creo que muchos dicen qué cantidad debo aplicar qué porcentaje que cuánto tiempo debo estar aplicando la capa yo lo que digo es ve probando poco a poco vayamos viendo lo que a mí me pasó aplicando mucha mucha fijación de capa de la capa perdón nos va a costar luego despegar las piezas aplicando muy poco puede ser que alguna de las capas alguna de las partes de la pieza según la estemos imprimiendo se vaya a despegar como me pasó alguna vez así que yo hasta ahora o tampoco me voy en exceso de fijador de laca pero siempre aplicando una pequeña capa que quede constante en toda la lo que es la parte del cristal chicos vamos a pasar a la cama y voy explicando un poco lo que el proceso vale bueno en este momento voy a la aplicación de la laca que tengo por aquí el fijador de cabello que es el que normalmente yo uso hay unas marcas aquí en españa que están tienen a la venta están sacando a la venta un producto una laca fijador es normalmente lo que indican ellos indicado especialmente para impresoras 3d yo lo compré compré un par de botes dos marcas diferentes y ellos decían que era que estaba libre de olores y yo de verdad que la habitación me quedaba con el mismo olor perfumado de esta laca de cabello chicos vale vamos ahora a explicar un poco lo que es la cantidad yo ahora mismo lo que voy a imprimir en esta zona muchos preguntarán que no estoy imprimiendo en la parte del centro por el fallo yo creo que yo he sido los pocos verdad que he estado con el tema de suerte hay unos que dicen que han tenido problemas que la cama está más levantada en la parte central por un fallo hay que meter una pequeña cuña para levantar la cama yo ya hice mi pequeño test de calibración que es una pieza diseñada en tinker car está el programa que normalmente ya explicado anteriormente es un pequeño cuadrado creo que se ve aquí como estoy explicando con una equis diseñado unas 45 capas y la pieza me queda perfecto yo realmente no tengo ningún problema yo lo de imprimir no sé es a tema de gusto algo de manera personal me gusta siempre imprimirlo en esta parte así voy mirando el proceso de impresión sin tener que tener la impresión en esta parte central y luego no no poder bien no sé es algo de capricho es un tema alguna manía algo personal y yo hasta ahora siempre lo que he usado para piezas pequeñas ha sido esto piezas grande que estuve haciendo las he hecho desde esta parte hasta aquí atrás está pasando la mitad de la cama y no he tenido realmente ningún mayor contratiempo ni dificultad por el tema de la de la nivelación de la cama bueno en este momento para el proceso de batir agitar como siempre recomiendan el tema de la de la laca el fijador y vamos a colocar una pequeña capa en esta zona que es donde voy a imprimir yo ahora vale en ese momento lo que aplicó es intentando que sea una capa uniforme que esté toda distribuida en toda la parte del cristal donde voy a hacer la impresión ya creo que se nota que no es mucho no tampoco es que nos pasamos 10 15 segundos aplicando el fijador y después no podamos despegar la pieza chico vale en este momento paso para buscar el archivo que quiero imprimir son estos aros que son los que utilizamos en temas de en temas de drones muchos no sé si los conocerán es para desenroscar las antenas en los drones de carrera paso a buscar el archivo en este momento tendríamos la pantalla de nuestra acr 10 la lcd entramos al menú tendríamos que bajar a la parte dice print from sd desde la tarjeta sd que ya habíamos colocado anteriormente bajamos bajamos vamos buscando hasta que lleguemos a los los tengo guardados si no me equivoco con el nombre de sma algo así que son los taponcitos de de los aros exactamente para las antenas de fpv como ya comentaba anteriormente vamos bajando con la rueda vamos bajando vamos bajando aquí se puede ver la infinidad de archivos que ya he hecho impresiones de muchísimos archivos lo voy intentando nombrar por cada uno de colocándole algo que yo lo pueda identificar de la manera después por volver a repetirlo esto que se ve aquí sello no sé si se aprecia por aquí estaba intentando hacer estos sellos normalmente para tema de direcciones de estos con caucho con con una goma que venden lo estaba haciendo con el tpu fue más que nada una pequeña prueba pero no lo recomiendo porque de verdad que no me quedó al 100% de con el buen acabado como yo que realmente quería para poderlo usar y que fuera funcional en tema de sobres vale bueno ya tendríamos ubicado me los había pasado bajando la cantidad de archivos que tengo aquí guardado cinco piezas del sma que es el aro este que ya comentaba anteriormente presionamos enter tenemos gente ahora sí y empezaría lo que sería el proceso de calentar primero lo que es la cama que ahora está a 19 grados luego que alcance la temperatura vendría lo que es la parte de la boquilla la parte por donde nos saldría el material debería de empezar ahora mismo empezar a calentar si no me equivoco bueno se ve el proceso que empezaría aquí a calentar la cama a 60 grados está programada va por 21 empezaría a subir en teoría en teoría empezaría a subir 22 grados vale bueno era más que nada yo creo que para hablar el tema de la fijación de las piezas 3d a nuestras impresoras 3d yo creo que para mí la que se lleva el premio lo que es el elemento de fijación el elemento que vamos a usar para para lograr un mejor acabado para que las piezas queden totalmente pegadas a la nuestra cama caliente a nuestro cristal yo creo que sigue siendo chicos la laca de cabello que ya yo está usando en el caso de españa estos botes de la canele realmente que me han ido muy bien no tienen mucho olor siguen teniendo hay que dejar claro sigue siendo laca de cabello siguen conteniendo los mismos compuestos químicos los mismos componentes los mismos ingredientes pero para mí ha sido la que hasta ahora me ha dado después de un año muy buenos resultados chicos estar atentos al canal que vengo fuerte como ya comenté todo el 2018 vamos a darle más de lleno al tema de impresión 3d que me lo han pedido mucho recordar que las impresoras 3d sin duda las traigo el canal también porque están muy ligadas al tema de los drones bien sean drones de carrera piezas para drones de filmación drones de cualquier otro tipo siempre vamos a tener que yo creo que cualquier otra pieza no la soluciona una impresora 3d nos saca de un apuro más adelante pasaré a otras publicaciones otros vídeos que voy sacando para explicar un poco diseño de piezas recordar explicar también que hay una página donde podemos descargar muchísimos archivos que se pueden usar para ponerlas nosotros para emplearlas para el caso de algún drone de algún drone de carrera alguna pieza que necesitemos exactamente solamente lo que voy a explicar un poco el tema de estas páginas que hay hoy en día actualmente donde se comparten muchísimos archivos chicos pues nada lo doy para hablar para mí el caso del producto estrella que era la laca de cabello para nuestras impresoras 3d vale estar atentos al canal y nos vemos en una próxima publicación recordar los que están viendo la publicación por el tema impresora 3d suscribirse aquí abajo que es muy sencillo una suscripción al canal y así les puede llegar a todas las notificaciones de los próximos vídeos de impresoras 3d que voy subiendo si estás interesado en temas de drones lo mismo suscríbete al canal y es la única manera que te pueda saltar una pequeña alerta una pequeña notificación de todas las próximas publicaciones que vienen vale nos vemos en una próxima publicación un saludo a todos